El año que viene va a ser un año distinto, pero nosotros no vamos a variar, no vamos a variar y vamos a seguir siendo al gobierno provincial y al gobierno nacional, tal es así que el martes o miércoles vamos a ir nuevamente, vamos a tener una entrevista con Sebastián de Lucas, si Dios quiere, en el cual vamos a volver a ratificar nuestro pedido de las 100, 200 casas que tenemos pedido y de algo más que a lo mejor puede ser una sorpresa que nos han ofrecido del gobierno nacional. Todo aquello como estos 600.000 pesos que vinieron ahora para tecnología del hospital o para la central telefónica del hospital y para a lo mejor la central telefónica que estamos pagando el alquiler de 2.600 pesos por mes en la municipalidad, de la central telefónica de la municipalidad, la podamos cambiar y todo lo que sea del gobierno nacional o del gobierno provincial va a ser bienvenido a nuestro municipio. Y quiero decir lo último que a lo mejor es una bomba para muchos que están muy preocupados. Este intendente no tiene una actitud complaciente con la gobernadora, tiene una cuestión de respeto, una cuestión de respeto para los dos mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires en este aspecto y hay muchos intendentes que a lo mejor tienen vergüenza de decirlo, pero son dos gobernadores y muchos coincidimos que han sido muy importantes para la provincia de Buenos Aires. Uno fue Eduardo Dualde y otro la gobernadora María Eugenia Vidal. Todos coincidimos que la gobernadora María Eugenia Vidal lo que ha prometido lo ha cumplido. Es decir que tenemos que estar agradecidos porque las obras que están viviendo y dicen que no son de Alessandro. Alessandro las gestionó esas obras, pero si no fuera por el gobierno provincial y ahí le doy gusto a alguno de los opositores que dicen que las obras no son de Alessandro. Claro que no son mías, son del gobierno provincial, como siempre fueron del gobierno provincial. Pero tanto Dualde como María Eugenia Vidal fueron dos gobernadores que para Salto han cumplido y estamos muy agradecidos por ello. Por ahí yo a esos, y esto lo digo también como primicia, por ahí a esos que se quejan y critican estaba firmando un convenio al lado del intendente de Castelli, Echarren, que es de la Cámpora o era integrante de la Cámpora, a lo mejor me puedo equivocar porque me dijo que yo pertenecía a la Cámpora al charlando y ahora voy a integrar el gobierno de María Eugenia Vidal. Y decir que es un gobierno, yo no lo voy a hacer a eso. Yo pertenezco al grupo Esmeralda, tengo trayectoria peronista, respeto el peronismo y vamos a ver cómo iremos el año que viene. Pero fundamentalmente vamos a fortalecer nuestro pueblo, vamos a trabajar nuestro pueblo y lo que nos queda, aunque seamos una isla, es trabajar solidariamente con nuestro pueblo y pedirle, vuelvo a repetir, al pueblo en general que me merece el mayor respeto y pedirle a los concejales de la oposición que trabajemos solidariamente para tener un salto mejor.